La voluntad del pueblo de Venezuela, 11.685.377 personas se movilizaron por tierra, mar y aire en este dispositivo que arrancó el pasado 7 de abril hasta la fecha. El 57% de los temporadistas utilizaron los estados Vargas, Falcón, Miranda, Anzuategui y Aragua. Esos lugares con destino turístico fue el 57% de estas personas.